Estos fueron carlito Estos fueron Carlito Este mire ve Este jefe Ese fue Dale voy a poner la desbocadora ¿O fuiste? ¿O fuiste? ¿O fuiste? Usted lo que no sabe carlito ¿Quién le amarró la mano? ¿Quién le pegó? Usted lo que no sabe que cojo los mañosos anda Carlito Su caporal Su caporal Amarró a nuestro amigo Carlito Usted lo que no sabe que Este le había secuestrado ¿Usted? ¿Cómo va a creer? Carlito Su caporal ¿Cómo va a ser yo? ¡Cállate! 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 ¿Yo qué he hecho? Estos fueron los que me amarraron mire Carlito Estos fueron los que me amarraron ¡Ay! ¡Y lo noquió! ¿Quién le pegó una patada? ¡Ah! ¡No! Voy a hacer el tiro que me enseñó mi mamá ¿Oíste? ¿Cuál pues? ¿Este es la llena? Cuando yo no le devuelvo a los puertos cuando voy a comprar ¡Vale! 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 ¡Este no aguanta! ¡Este no aguanta! ¡Echlele la llave! ¡Echlele la llave! ¡Echle la llave! ¿Y por qué te metes así de allí? ¡Vale! 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 ¡Los tiros de río! ¡Anden agarrando! ¡Así lo agarro yo! Que no se aprovechen delads Que no se aprovechen de los dormidos ¡Este veamos! ¡Vale, Carlitos! ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale a ellos la caídas ustedes? ¡Vale! ¡Vale a ellos la llave a ellos! ¡Vale a ellos la llave a ellos! ¡Vale! ¡Túcalos! ¡Túcalos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltelo! ¡Sí, peduo! ¡Ay, Carlitos! ¡Ay! ¡Aquí lo tenemos! aquí lo tenemos Carlos, usted no va a ir ayúte ¿qué tal es? Carlos, calda con los mañosos aquí está ya Carlos, usted se ha equivocado vaya Carlito mire Carlito la victoria es nuestra ellos fueron ya, ya está todo golpeado ya mire, usted anda con dos mañosos los secuestradores ahí están, mire con dos mañosos ¿cuándo va a avivar usted, don Carlito? ellos le robaron la vaca ellos le robaron la vaca ¿y quién no sabe que nosotros comemos la vaca, pues? vaya, ve y todavía le andan quitando el piso, ve ¡hasta la vaca! ¡hasta la vaca! ¡hasta la vaca! ¡hasta la vaca! Hola Hola Yo preparándole aquí para hacer la casita a usted casita a mi si, pero antes de todo yo por aquí le tengo unas florcitas a usted mire dijo ya se me ha olvidado esas florcitas que bonita, gracias carmelo pero por que me va a hacer casita a mi? yo no entendi ya no, es que veis que allá a la otra corre mas peligro y la gente entonces habla mucho y critica que puede estar allá y aquí dice que por lo mas oculto dice que te puede que da mejor aquí la casa que allá porque aquí nadie lo ve no, yo la verdad entonces dijo que aquí lo mejor no, la verdad yo no, yo no puedo afectarle porque vean mire que chulado si carmelo yo le agradezco yo le agradezco porque es un gran gesto de su parte pero yo no quiero vivir sola acuérdese que mire mas feliz va a vivir aquí dijo y que allá y como voy a vivir feliz en un lugar donde voy a estar sola pero aquí no te da pena de nada va a tener usted bien voy a tener pena carmelo porque quien me va a hacer compañía aquí? como voy a estar viviendo solita aquí? si no si carmelo está en su casa y no en su casa estoy viviendo carmelo pero como ella dice que puede correr peligro y aquí nada mire porque solita voy a vivir aquí no, como voy a correr peligro en su casa si ahí esta usted y me esta cuidando porque recuerde que es tan bonita usted y que vaya a caer pues si por eso me vas a dejar solita a mi mi hija vivir solita aquí que algo me puede pasar yo venir aquí para que no le pasa nada como cuidarla no carmelo yo en su casa estaba bien cómoda ahí me sentía bien cómoda porque tenía alguien que me cuidara y aquí no lo mismo va a hacer lo mismo va a hacer imagina su casa está allá me pasa algo a mi aquí usted no va a escuchar yo siempre no me voy a desatender de aquí y entonces yo siempre lo hago cuidar porque mire las personas que hay mire que yo dije como se fue y entonces es más serio y que los lleves para Mariona o Platanare no se para donde los llevan pero imagínese me encuentran a mi solita aquí me van a llevar a mi para la casa y usted va a quedar allá en su casa y como va a creer que la van a ir aquí y todos nosotros vivimos aquí y sabemos lo que hemos hecho nosotros no, aquí voy a vivir yo solita y si no me gusta pero como tengo que cuidarla siempre tengo que cuidarla porque me va a cuidarla pues si no yo la voy a cuidar y entonces pero usted me quiere cuidar cuídeme allá en la casa suya allá vivimos los dos juntos porque mire que bonito que queda mire la casita no, Carmelo a mi aquí no me gusta no le gusta también y por qué? porque ya no quiero estar loca porque está bonita ahí pues por eso no quiero estar yo sola porque yo estoy bonita y si no me va a cuidar nadie después imagínese que no me puede pasar difícil que vaya pongamos que caiga en manos de la partida yo voy a llorar por usted va a llorar por mí si, como que no voy a llorar y nunca nadie ha llorado por y entonces en serio yo no podía verla no que yo lo que usted escondeme más porque y por qué va a llorar por mí después cuando usted presa ni siquiera me voy a ir a ver usted me confunde de Carmelo me alegro con sus cosas y después de un solo la me baja pero recuerda que como voy a ir yo a ver allá y no mira que entonces cuídeme allá estamos los dos en su casita juntos y la gente no ahí ni vive nadie no, no vive nadie vive más refundido nadie vive entonces solo nosotros y quién se va a dar cuenta es tan linda que se ve preciosa al último y que vaya a andar en eso que yo vea donde ande que la voy a pasar una belleza que no podía llorar por eso cuídeme porque imagínese esta belleza si si yo quedo solita aquí ella ya no me va a poder cuidar pues si vámonos si quieren vámonos 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 y mira y no me vaya a estar insultando a la mamita mire yo no quiero problemas ya le dije ay que niña calmada anda ahora que calmada anda anda mire mejor vaya a buscar a su marido si a mi marido ¿sara que va a ser ellos? si dice el niño ay acaso no lo voy a hacer abrazar tenerlos que no fíjate no lo quiero tener cerca ni nada que esta tocando que esta tocando que esta tocando que no entiende ella repítaselo porque yo creo que este no se preocupe ya no lo volverá a ver aquí mañana y ya ah no ah no ah no 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 aquí si lo voy a volver a ver porque aquí no se va aquí en este puesto no se va la que se va a ir es usted eso jajajajajaja de veras mal ahorita mire yo me voy a ir ya andate ya pues andate 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 ya no me este tocando no no lo que pase hoy me siente miedo porque como yo le di una buena se veriquite donde los acturé y que le di quise y donde es que les quebre el brazo que dicen que le he quebrado ay no porque quebrarme no me he quebrado eso es todo bien es todo bien para otro vámosle 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 lo que no entiende es que no quiere problemas no quiere problemas no quiere problemas la frase la mágica para que ella la entienda no es necesario leslen yo me voy ven todos mis tierros si vámosle por favor ya me la quedaron en mis tierras primeramente adiós que no voy a volver a ver pero nadie esta subiendo fuera de las tierras afuera de mis tierras el papá de la lagurita fuera del papá de la lagurita vaya fuera 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 que se vayan porque para quien es que es la verdad es la verdad es lo que usted esta diciendo de su papá pero la lagurita ay que boba metí las patas así las vine a meter mire y la tote un solo y también que lo peor es que yo ando en la tierra y yo ay la lagurita pero los otros aquí andamos por necesidad porque también este es el camino y no la lagurita porque yo voy a estar aquí con usted la lagurita la lagurita no la lagurita así no me gusta verla así que andes con el moco gacho no la lagurita no la lagurita ya no me quiero salir ya me quiero salir ya me quiero salir vámonos pues si porque yo también ya me quiero salir ay ya vamos de huevón ojalá te habías tirado en el suelo y ahí venís otra vez mira vos tenías sueño pero vámonos así no molestes pero sabes que mira vámonos porque ya va a llover pero juro que no vuelvo a venir aquí porque ya me cansé de esas dos lacras creemelo lacras chicas tenerlas que ver a diario y que no estén pelándolas cada una ni aceite comprado para que me deslicen como dijo una persona de 10 de tiempo como se llamó una persona? ay yo ni me acuerdo vos entonces no vuelvo a venir vámonos 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 apurate vos que entre menos estamos aquí mejor vamos a ver hay que dejarme dos fijados pero no todas válidas así es un poquito sin coloque me quiero comprar rábano yodada rábano yodada es buenísimo pero igual pero bueno vamos para la casa todos felices y contentos mi amor ¿qué te pasa? Diana amor que estés mal no Diana ay mucho me duele llame un doctor un doctor Diana Diana por favor respirar respirar necesitas aire ay Dios mío ¿a quién le llamo? ayuda Diana te sientes bien viene la vianita viene ayuda Diana te sientes bien ayuda pues ayuda Diana Diana por favor no me hagas esto aquí no alcanzas a llegar a la casa no no alcanzas a llegar a la casa ayuda ay yo no aguanto porque no estudié para doctor hombre ayuda afuera nada no qué hago qué hacer se muere respirar son labores hay hay levantado se rugó la hay no aguantalo venga se puede levantar poquito, poquito, cuidadito, cuidadito por favor, por favor despacito, despacito no se le ronan ¿qué hago? no la puedo dejar aquí para ir a buscar no me hagas esto venga ponga el cómodo por aquí siente, siente, cuidadito, cuidadito ayuda alguien que venga ayuda, algún doctor ay, ayúdeme ya tengo, lo vamos para la casa aquí lo tengo, no todo a mí ahí lo tienes, es decirle la llave, la llave pongale la llave, hombi es decirle la llave ahí lo tienes, ya parate si ya lo tienes, parate pares, hombi la cheregue no, no parate lo haré carlito me va a destrabar el brazo no le para como los morditos ay, no me ay, no me tira para para comparela, comparela comparela no, no, vamos acampo no, 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 doctor no, doctor, ¿quiere? yo, carlito ayuda ¡Ayuda! 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 ¡No, no, no! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Allí sí le acertó! ¡Ayuda! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ayúdenme! ¡Llévenme! ¡Ayúdenme! ¡Llévenme! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ve pues! ¡Adiós! ¡Esperen!